Vivirás por Cristo fiel a Él Al fin serás En la vía de paz En pos del andarás En la cruz al pie Tus cuitas todas dejarás Que haga en ti su voluntad Su gran poder Sus dones te dará El gozo y paz a tu alma volverá El corazón las manchas limpiará Que haga en ti su santa voluntad Quieres ir en pos de Cristo y llevar la cruz Quieres conocer la paz que da Jesús Quieres que te guíe con la verdadera luz Que haga en ti su voluntad Su gran poder Sus dones te dará El gozo y paz a tu alma volverá El corazón las manchas limpiará Que haga en ti su santa voluntad Quieres en el cielo tus amigos encontrar Debes preparar tu vida sin tardar Quieres a Él solo hoy tu vida consagrar Quieres que haga en ti su voluntad Su gran poder Sus dones te dará El gozo y paz a tu alma volverá El corazón las manchas limpiará Quieres que haga en ti su santa voluntad Quieres que haga en ti su santa voluntad Gracias.